BWIN Pues cara y cruz a las competiciones europeas la semana pasada, ¿verdad? Es que era sorprendente y yo he colombiado de pleno con lo que eran mis pronósticos para la final de Champions League. Lo menos esperado sucedió. Sin embargo, el jueves sí. Acertamos con los dos atléticos, Athletic Club y Athletic Madrid, pues va a estar en Bucres para la gran final. Pero desde entonces, desde la semana pasada, mucha gente ha preguntado, ¿el Chelsea y el Bayern de Múnich son dignos finalistas? ¿Mercien estar en la final? Pues la respuesta es evidentemente sí. Porque el Bayern de Múnich ha ganado al Real Madrid. Sí, por penaltis, pero ha ganado el Real Madrid. Nadie lo esperaba. Y aún menos se esperaba que el Chelsea gane al FC Barcelona sobre 180 minutos. Cualquier puede pasar en 90 minutos. Bueno, los chicos pueden levantarse mal por la mañana y tener mal bien el despacho. Pero 180 minutos, dos equipos, tanto el Chelsea y el Bayern, han ganado a ambos españoles, el FC Barcelona y el Real Madrid. ¿Quién puede decir que no merece estar en la final? Otra pregunta sería, con otra respuesta, es que el Chelsea y el Bayern de Múnich son los dos mejores equipos de Europa. Pues no. Ni siquiera son los mejores de sus correspondientes países. Pero sí, Merci está en la final porque han ganado contra quien, según mi juicio, son los dos mejores equipos de Europa. Enhorabuena a los ingleses y los alemanes.